Buf, que mujer sexy, que bien que canta, baila, me parece que es muy, una artista muy, muy completa Me gusta mucho el flow que tiene Rian Castro Gente, déjenme ustedes los comentarios, ustedes después del party, de la fiesta, del baile, del boliche Que se le antoja hacer Hola gente, como están? Bienvenidos a otro video Gente, hoy vamos a escuchar a Farina junto a Rian Castro El tema se llama Fiesta Gente, yo a Farina la vengo escuchando hace muchísimo tiempo Ahora creo que está en su mejor momento sacando temas con el Alfa Está sacando muchas colaboraciones Se está viendo como un artista más mundial o élite, para decirlo de alguna manera Yo la habría escuchado desde hace mucho tiempo Rian Castro es un exponente nuevo, podría decirse O sea, se está escuchando ahora, yo no lo conocía Pero sé que está desde hace bastante tiempo también Así que gente, vamos a ver de qué se trata el asunto Y vamos a reaccionarla de una Esa pista está muy buena Gente, déjenme ustedes los comentarios, ustedes después del party, de la fiesta, del baile, del boliche Que se le antoja hacer Sinceramente yo hace mucho tiempo que no salgo Pero después del baile a mí se me antojaba comer y dormir Más nada, porque terminaba destruido Déjenme ustedes por qué le pinta hacer Me gusta mucho el flow que tiene Rian Castro Me parece que es un flow totalmente diferente Y le queda muy bien Lo que a mí me parece del nuevo movimiento colombiano De Rian Castro, Bles Hasta el fraco Gallero que soltó una tiradera para Residente Y hay muchos exponentes más Que ahora recién me acabo de despertar, no me acuerdo de todos Y como que son todos músicos Son todos artistas Fronteo, como las cadenas, los autos O sea, hacen como piezas artísticas que se pueda Que se escuche, que suenen bien, que se vean bien Que sean bailables Y eso está bueno Me acuerdo Farina los temas que sacó con Arcángel Antes la he escuchado Pero con los temas que sacó con Arcángel ¡Buff! Que mujer sexy Que bien que canta, baila Me parece que es un artista muy completa Bueno gente, esa fue la videografía de hoy Espero que les haya gustado La descripción de este video está en las redes sociales Por si quieren seguirme gente Y nos vemos en la próxima ¡Capiu! ¡Capiu!